Amigos, amigos, amigos de Facebook, miren nada más, tenemos aquí el ganador del programa del miércoles pasado, José Bermúdez, ¿cómo estás José? Muy bien, agradecido aquí, visitando aquí las estrellas. Oye, pues de verdad, gracias por estar siempre viendo mi programa de Manduela Armando, sus estrellas, dime qué te parece el programa. Excelente, muy divertido, me divertí mucho, estuvimos bien entretenidos ahí viendo todo el programa. ¿Qué te parece el programa de este miércoles donde estuvimos a Fadul Liberato? Excelente, excelente, lo mejor de lo mejor. Es todo, bueno, aquí vamos a invitar al Super Freak que pase con la botella de Bucanan, ahí lo tenemos al Super Freak, viene nada más, a ver, a ver el aplauso para Super Freak. Muy bien, bueno, José, ahí te hacemos entrega de la botella de Bucanan. Gracias, gracias. A ver, Super Freak, algo que le quiere decir a José. Bueno, solamente que gracias por, verdad, por otra vez sintonizarnos, estar con nosotros siempre al pendiente, de pasar a la grabación de sus estrellas, porque así como él, ustedes también, que nos están viendo, se pueden ganar dinero, perfumes, todo lo que quieran, hasta yo si quiera también me voy ahí en la bola. Ya se rayaron. Ya saben, este, sintonizarnos todos los jueves a las 8 de la noche por Facebook Live con Armando de sus estrellas y un servidor Super Freak, y como él, pueden ganarse una botella. Claro. Oye, José, algo que le quieras decir al Super Freak. Sigue moviéndote como te mueve. Esos bailecitos están. Se mueven bien, ¿verdad? Con torros, con torros. Pues, qué chau, hay que divertirse. Para eso está uno aquí, para divertirse, disfrutar de la vida y, pues, qué más. Claro, claro que sí. Bueno, pues, José, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias. Y, pues, te pedimos que sigas viendo el programa, que les digas a tus amigos, a tus amigas, a su familia, que lo vean, que lo vean, que lo compartan, para que más gente nos vea. Claro que sí, ahí estamos compartiendo, ahí estamos, este, informando, ahí pasando el contacto, el show, que está muy bueno, está muy divertido y, pues. A ver, saca, saca la botella, saca, saca la botella, porque la vea la gente. Con muy buenos regalos como este. Sácala, sacala, hasta arriba. Está llena. Está llena, ¿verdad? Está selladita. Está selladita. Eso sí es verdad, es verdadera, ¿verdad? Bueno, pues, muchísimas gracias, algo más que le quieras decir a José. Bueno, felicidades a ti, ¿verdad? Muchas gracias. Por estar, sintonizamos siempre por Facebook, y aquí estamos, como tú, ¿cuánto ustedes pueden ser mis ganadores? Y me reciban de mí, ¿verdad? Mucha paz, pero sobre todo mucho amor. Gracias, muchas gracias, gracias. Y amigos de Facebook, este próximo jueves tenemos súper, súper estrellas. Gracias, gracias, muchachos.